Y bueno, ya después de esto también te viene la oportunidad de entrar en lo que son las cápsulas de Platinum en Teo Azteca. ¿Qué significa este proyecto y cómo te llega a ti? O sea, ¿en qué momento de tu vida te llega y qué significa para ti ahorita? Mira, yo era fan del cine, a mí me encantaba el cine, pero así como puede ser cualquier cinéfilo que está en su casa y va al cine con su mamá, o con sus amigos o con su novio o con su novia. Conocía el detrás de cámaras a veces, los actores, el director, pero no con la terminología completa de un cinéfilo como tal que podría ser del Huffington Post o de un crítico del cine. Pero me encanta, me encanta el cine con locura. Entonces se presenta esa oportunidad del casting porque están buscando una cara nueva, conductora. Yo en ese momento no tenía tanta experiencia en la conducción, pero había tenido coacheo en mi escuela de actuación. Y hago el casting y me dicen, pues María, ¿qué crees? ¿Qué sí? Pues ¿qué crees? Que vas a hacer la nueva imagen de la marca Platinum, que es la marca más importante de películas de Teca 7. Bueno, yo ahí estaba brincando y saltando de la emoción como cuando te graduas. Pues obviamente, digo, ya era otra cosa diferente y algo que pues ahora sí que no tenía la experiencia en ese sentido en conducción, pero pues te vieron que tienes el talento, ¿verdad? Básicamente. Pues me dieron la oportunidad, yo creo, y es algo que agradezco muchísimo, ¿no? Y he trabajado duro. Sí me han dicho mis profesores, mis compañeros y mucha gente que está detrás de cámaras. Mi mamá, que es mi principal crítica, que a veces me destruye. Y le digo, mamá, por favor, quédenme un poquito más. Pero ha sido mi guía, porque ella me decía, María, terrible, terrible. Y me regañaba. No, esto no. Estás muy rígida, estás muy como si estuvieses en una entrevista de trabajo. No, 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 no. Es cine. Es platicar a la gente. Hay que relajarse, ¿sí va? Sí, así como estamos ahorita los dos, ¿no? Y es el cafecito y es, estás platicando a la gente que vea una película. ¿Por qué ver la película? O sea, no me... Me acuerdo que yo, la primera película que tuve fue Ángeles y Demonios, que me encanta, ¿no? Me fascina esa película. Me leí los tres libros de Dan Brown. Era fan de Dan Brown y aparte me toca hablar de la peli. Buenísimo. Y por supuesto muy fan de Tom Hanks y del trabajo como actor que hizo. Desde Forrest Gump, ¿no? Ganadora de los Oscars y ganador de los Oscars en esa película. Entonces, para mí era, wow, tengo que hablar de la película. Una de las películas que más me gusta, de uno de los escritores que más admiro y de uno de los actores que más admiro. Pues yo estaba en esta. Pues sí, emocionada. Emocionadísima. Pero me acuerdo que platicando de la gente, vayan a ver a la película, hablo del CERN, del acelerador de partículas, y me voy a la parte científica porque... Pues sí, ya lo traes, ¿verdad? Sí, y me gusta muchísimo, ¿no? Esta parte es de ciencia, tecnología. Entonces, bueno, me dice mi mamá, a ver, a ver, a la gente no le interesa el acelerador de partículas, ni sabe lo que es, alguno que sepa, pero no. Exacto, sí, alguno no lo entiende ni siquiera. No, y mi maestra de actuación me decía, no, y quien me coachaba, pues en ese momento mi maestro Javier Díaz Dueñas, a quien agradezco muchísimo, también me decía, no María, por ahí no va, ahí no va. Y entonces, bueno, ya fui experimentando ensayo-error, agradezco mucho la paciencia de todos aquellos que nos seguían, y el cariño, porque entendían que estaba incursionando en conducción, y eso lo aprecio mucho del público mexicano. Este, lo hacen sentir a uno de este país, y eso es muy lindo. Te apoyan en todo, y dicen, este, ¿vas bien? o ¿cuánto has mejorado? Todos los mismos fans se dan cuenta del trabajo que uno hace. Entonces, para mí ha sido increíble eso, y sí, esta parte, esta oportunidad, gran oportunidad, de combinar la actuación y la conducción que me ha dado mi canal, para mí es fundamental, y yo estoy eternamente agradecida, y a Platinum también, que me permite entrar a sus pantallas por un domingo de cada mes, y platicarles un poquito de ese gusto, ya relajada, con el cafecito, cero tecnología, cero nada, y ya más de amigos y de plática ahí, como de tertulia. Así es, no, pues ahora sí que digo, la verdad, pues es un orgullo también para nosotros que estés, bueno, aquí, que se te haya dado la oportunidad, y digo, la verdad, o sea, pues digo, ya casi casi, y si te escuchamos hablar, pues ya no notamos si eres de la Solana o eres de México, bien te podemos decir que eres mexicana, y digo, pues eres muy bienvenida aquí, y la verdad, pues, digo, ahora sí que intentamos ahora sí acoger el talento, digo, si hay talento, siempre se va, digo, va a dar como resultado, pues el cariño de la gente, obviamente. Ay, muchas gracias. Y, bueno, ahora que mencionas también que, bueno, has estado obviamente en actuación y en conducción, ¿a ti qué te gusta más? ¿Qué es lo que más te viene? O sea, ¿dónde te sientes más a gusto? O a lo mejor las dos cosas te gustan, ¿verdad? No sé, tú dime. Mira, me gustan las dos, sí, pero siempre hay una preferencia, es cierto, y yo amo a actuar, amo a actuar. Es lindo conducir, porque eres tú, ¿no? Y estás con el público y platicas y todo, estás más expuesto, da más miedo, aunque ustedes no lo crean y estamos sentados aquí muy tranquilos, por supuesto que hay mariposas en la panza, por supuesto que quieres dar lo mejor de ti, y eres tú, o sea, si tú cometes un error eres tú. Entonces, yo creo que esa es la parte más difícil de la conducción y sobre todo cuando estás en vivo. Sí, sí, es complicado. Que ahí no hay margen, o sea, no tienes margen para errores. Exacto, si a ti te equivocas tienes que ver cómo le corriges sobre la margen. Es muy difícil y admiro a todos mis compañeros que conducen diario programas de televisión en vivo. Pero no es fácil, no es fácil. No es fácil tener la chispa, no es fácil rescatarlo, no es fácil entretener a ustedes que están allá detrás, sobre todo cuando estamos en un mundo ahora, en una era de tecnología, donde no tienes capacidad de atención más de 20 segundos. Si la plática es aburrida, pues sencillamente te vas, te pones en el celular, mandas un tuit. Ya no ves el programa. Sí, y ahí lo que digo, mira, Alejandra, me vale. Y ahí, pues si la estás escuchando así como un, este, ¿cómo se dice? A un, no sé, un ruido ahí del motor y... Exacto, y nada más como que ya de lejecitos, pero no le pones atención, pues. Sí, cada vez es más difícil entretenerlos, cada vez es más difícil prestar atención a algo. Exacto. ¿No? Entonces, sí admiro muchísimo a esos compañeros que tienen programas diarios, eso sí también. Tener un programa diario en vivo de tres horas, de dos horas, de una hora, te da un callo. Claro. Que a mí me encantaría tener, pero tener un programa en vivo de una hora, dos horas o de tres, ya no te permitió actuar. Exactamente. Y yo amo actuar, o sea, es, cuando eres actriz y creas un personaje, te metes en un mundo, yo ahorita creé a Sarita, y no se ha ido a Sarita, sigue allí, a veces me sale de... Y es muy chistoso porque a veces voy a una tienda, al otro día fui a una tienda de zapatos y le digo, oye, tiene unas botas así, así, así. Ay, darling, ¿qué crees? Que no las manejo, no las manejo. Entonces yo me reía muchísimo porque sí, es parte de un personaje, es muy fresa esta Sarita, es muy loca, pero es muy divertida. Exacto. O sea, dices, al principio la odiaban y me escribían, es que odiábamos a las Saritas, luego me escribían, la odiábamos, pero ahora la queríamos mucho. Ya la amamos, ahora sí. Entonces, es lindo porque no eres tú y tienes la capacidad de vivir, de meterte en el papel de una mujer así, que también siente, que también padece, que puede llegar a ser muy mamona e insoportable, pero que también llora y de no cuestionarla en lo absoluto, porque ese es el trabajo del actor. No juzgas, no juzgas. O sea, el día que me toque a mí hacer, que por cierto es el día hoy de... Contra la homofobia. Contra la homofobia, por ejemplo. El día que me toque a mí hacer de, no sé, de lesbiana, por ejemplo, mostrar el amor hacia una mujer o lo que sea. No es mi caso, por ejemplo, tengo tu casada, tengo a mi esposo, lo quiero mucho, pero tienes la capacidad de meterte y de no juzgar en lo absoluto lo que siente esa persona y de amar a alguien, que en tu vida no lo harías. Así es, sí, obviamente pues es crear un personaje, ahora sí que meterte en él y pues hacer que sea lo más creíble posible, básicamente. Así es, o me toque, por ejemplo, hacer un papel que a mí me encantó. De hecho, fue uno de los trabajos que nos pidió el maestro Fabián Corres en la vez que hicimos ese trimestre con él, que fue interpretar a este personaje que hizo Anne Hathaway en La boda de Raquel, que ella era una drogadicta. Entonces yo tenía que hacer a interpretar a esta drogadicta con Anne Hathaway. Entonces fue para mí una gran experiencia. Me puse a investigar lo que hacen las drogas, qué sucede con las drogas, qué generan en ti, toda la parte científica, pero no solamente la parte científica, sino también la parte emocional, lo que vive, lo que puede vivir un drogadicto. Entonces fue una experiencia muy bonita. Yo creo que la experiencia del actor de vivir mil personalidades, mil vidas, y de no asumir las consecuencias, que es lo más importante, es el privilegio que tenemos los actores. Claro, exactamente. Es muy padre, digo, la verdad. A mí también, por mi parte, me ha tocado hacer algo de eso y la verdad, pues es algo impresionante. ¿Eres actor también? Así es, digo, también he tomado clases y demás y he estado en algunas obras de teatro y demás, algo muy básico. Ah, pues mira, somos increíbles en tus actores, colegas. Así es también. Qué fortuna. De hecho, sí, 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 no, es algo muy padre, digo, la verdad, o sea, interpretar algo que no eres, pues ahora sí que tienes que crearlo, tú ver cómo te metes en el personaje y es algo bastante gratificante realmente. Y bueno, finalmente, ¿qué otros proyectos traes ahorita? Bueno, sabemos que sigues con las cápsulas de Platinum y demás, pero no sé, ¿hay algún proyecto que ya se venga trabajando para ti? Pues mira, ahora me toca hacer algo que a mí me encanta, me encanta. Incluso a veces hasta, igual que la actuación, o hasta un poquito más que la actuación, y es cantar. Ok, perfecto. Entonces, viene un reality en TV Azteca que se llama Soy tu doble, que han salido los promes ya, y no voy a estar de conductora, me va a tocar, esta vez, Cintia y yo nos vamos a, vamos a hacer el swap. Cintia, en lugar de cantar, va a conducir, yo en lugar de conducir voy a cantar y voy a interpretar a un personaje de la vida pública y de la vida del espectáculo y de la música, el que me toque, puede ser hombre, puede ser mujer, lo que me toque, entonces ahí va a ser muy rico y va a ser un reto porque voy a tener que combinar la parte de actuación, la parte de canto, ¿no? Y el baile, que eso sí que me tiene terrible porque, ok, bailo salsa, o puedo bailar, vengo del Caribe y sí bailo salsa, y sí bailo merengue, y de repente bailo también reggaetón. Pero, ok, danza moderna. Sí, obviamente, ya. Ahorita me duelen las piernas, que bajo las escaleras y me duelen, o sea, bajo como periquito en la alfombra, y la gente se ríe, pero es cierto, me duelen. Sí, pues obviamente, digo, no estás acostumbrada a eso, ¿verdad? No, a ese tipo de movimientos, no, y ustedes no se lo pierden porque la verdad que va a estar muy divertido, ahí van a ver por qué a mí me duelen tanto las piernas. Exactamente, ¿verdad? Pues si no queda más que esperar a que salga y digo, para que ahora sí que lo vea toda tu gente que te sigue. Sí, no, de verdad, increíble. Exactamente, y de hecho, pues bueno, ahora sí que no sé si quieras mandarle algún, no sé, agradecimiento o saludo a todos tus fans, decirles que te sigan en tus redes sociales, que sigan tus proyectos y demás. Ay, muchas gracias, de verdad, gracias siempre por acompañarnos en Platinum, por acompañarme en las novelas que he hecho, y ahorita en Corazón en Condominio por Azteca 13 con Sarita, que acaba de terminar, mil gracias, síganme en mis redes sociales, arroba mariamolinab y arroba aleplatino, y en Facebook, aleplatino o mariamolina, ahí también estoy en Facebook, que es mi página de fans, ahí les respondo, soy yo la que llevo mis redes sociales, en Platinum sí me ayudan con el detrás de cámaras y con videos, porque obviamente ellos manejan la parte del material, pero la que responde los mensajes soy yo. Entonces, por ahí los voy a estar, bueno, voy a estar platicando con ustedes y los voy a seguir muy de cerca, y espero que estén conmigo siempre y que me sigan apoyando, gracias, gracias siempre por el apoyo, y gracias México por haberme abierto las partes. Perfecto, excelente, pues muchísimas gracias, digo, ya ahora sí que pudimos darnos una idea de la carrera de María Alejandra Molina, y pues no queda más que agradecerle, digo, con todo su tiempo, y pues síganla, síganla viendo en todos sus proyectos. Mi nombre es Eduardo Soriano y reportando para Socialitini. Gracias. Gracias.